¡Suscríbete al canal! Buen día, un gusto de estar con ustedes. En primer lugar, felicito al IDECO por la iniciativa de hacer esta actividad en conjunto con la transformación educativa. En el informe de diagnóstico de la Comisión de Expertos en Seguridad Social se incluyó un anexo específicamente sobre el tema educativo. Es central en la capacidad productiva del país de las próximas décadas para poder sostener el estado de bienestar que nos caracteriza tener la mayor cantidad de personas, hoy jóvenes, hoy niños, con el mayor nivel de formación y de habilidades para lo que se ha dado en llamar la economía del conocimiento. Hoy tenemos un desafío gigantesco allí porque, bueno, sabemos, 4 de cada 10 jóvenes a los 20 termina secundaria. El futuro para esa muchachada de hoy va a ser realmente muy comprometido de futuro laboralmente. Está estudiado que las mayores tasas de ocupación se dan en aquellos sectores de mayor nivel de formación y, al contrario, en los de menor nivel. Pero también va a estar muy comprometida la suerte del estado de bienestar porque esa población con bajo nivel de capacitación va a tener grandes dificultades para generar la productividad que permita sostener el estado de bienestar del que los uruguayos nos enorgullecemos y con razón. Dos reformas que están, digamos, de alguna forma coordinadas, entonces. Han sido decisiones estratégicas tomadas por el gobierno de impulsarlas. Por supuesto, podría haberse ido por una o por otra, pero el gobierno decidió poner el énfasis en las dos. ¿Cómo ve el tratamiento en el Parlamento que se realice la aprobación? Viene muy ágil el tratamiento en la comisión, que está trabajando con un ritmo muy, muy fuerte. Y, bueno, de acuerdo a lo que se nos ha indicado, la idea es que la comisión vote en la primera quencena de diciembre y después pasar al plenario. Gracias. Bueno, allí las palabras de Saldain con respecto a las reformas. Vuelvo con ustedes.